y aquí estamos un día más en un vídeo más delante de nuestra incubadora que nos ocupa que no es otra que esta de doble bandeja de volteo automático nuestra incubadora casera automática y hoy lo que vamos a hacer es pintarla la vamos a pintar antes de llevarla a casa donde allí haremos todos los ajustes calibración y demás que seguiremos por supuesto también paso a paso aquí en nuestro canal de incubadoras caseras pero quería hacer los testigos pues bueno del pintado y darle ese toque final estético a nuestra incubadora y hemos decidido coger este color así granate burdeo que prácticamente es el color de la incubadora que utilizamos en un principio como logotipo de nuestro canal vale la pintura la brocha el disolvente lo que vamos a hacer es comenzar a pintar y poquito a poco os iremos mostrando los avances de cómo llevamos la pintura no vamos a hacer un vídeo demasiado largo ya que el pintado tampoco representa mayor problema cada uno que elija el color que quiera que más le agrade para su incubadora simplemente por dar fe de ello y ya digo la pintó vamos a ver si con una manita queda bien pintada esperemos que no necesite dos ya veremos le vamos a intentar dar un buen acabado y ya me la llevaré a la casa donde allí ya grabaremos los siguientes pasos de ajuste y calibración que es lo que nos interesa antes de pasar a probar ya definitivamente esta incubadora pues nada este es el aspecto que presenta después de la primera mano de pintura no queda bien va a necesitar una segunda capa como te dije la puerta iba a dejarla así del mismo color para que hubiera un contraste ahí entre el negro y el color rojo burdeo más concretamente pero si os fijáis aquí en el lateral que es donde tenía esos dibujos así en forma de botella pues todavía se puede apreciar no sé si con las imágenes con la cámara se ve bien pero yo creo que sí porque se ven demasiado bien aquí a simple vista vamos a dejar que seque y le vamos a dar pues esa segunda mano que ya la deje de color granate que es lo que pretendíamos desde un principio hay por unas zonas donde ha quedado algo mejor y otras por donde evidentemente le cuesta más la madera como era madera virgen sin ningún color pues rápidamente ha cogido ese color aunque una segunda mano la va a dejar mucho mejor si cabe todavía como veis el frontal ahora ya va teniendo otro aspecto y la verdad es que con esta mano ya se puede apreciar cómo va a quedar y encima pues las bandejas de volteo son también así rojas pues va a venir a juego voy a esperar que sé que le doy una segunda mano y vemos cómo queda ya así queda nuestra incubadora ya después de la segunda mano me voy a retirar un poquito para que se vea bien vamos a dejar la puerta en ese color negro para que haga de contraste como te digo con el color burdeo que hemos dado a nuestra incubadora le hemos dado la segunda mano desde aquí todavía está secando acabo de terminar ahora hace poco pero ya se ve con un color bastante homogéneo por este lado como veis por arriba también la madera enseguida la primera mano la cogió muy bien y aquí tenemos este otro lateral como veis ya con el color granate bien tomado la parte trasera y como veis ya tenemos nuestra incubadora completamente pintada del color de la incubadora que tenemos puesta en la portada de nuestro canal de youtube nuestra intención con esta incubadora voy a esperar a que se seque la llevaré ya a casa donde le buscaremos una ubicación definitiva es probarla primero para sacar pues diferentes especies aunque antes como te digo hay que terminar el trabajo de ajuste del termostato comprobar que las temperaturas más o menos dentro de las dos bandejas sean iguales o lo más parecida posible que nos permitan incubar con éxito en estos dos niveles que hemos dado a las bandejas como veis mirad el detalle está en el exterior la tenemos en el exterior para que seque antes y el termómetro de arriba marca 14 con 3 y el termómetro de la bandeja de abajo en el hidrómetro también el termómetro marca 14 con 5 de partida como veis tiene una diferencia de 0,2 grados de temperatura ya cuando nos pongamos a hacer los ajustes y demás pues intentaremos que la temperatura de las dos bandejas sea igual o parecida para que podamos tener el mismo porcentaje de nacimiento esperemos que de éxito tanto en la de arriba como en la de abajo porque cuando hagamos una incubadora casera y le pongamos muchas bandejas queriendo tener mucha capacidad esto no sirve de nada si tenemos bandejas que no tienen la temperatura adecuada para que eso se lleve a cabo más vale hacer menos bandejas que tengamos todas bien controladas que no muchas y que algunas se escapen al margen donde sea productiva o no como te digo nuestra intención es probarla primero ver si funciona o no como queremos y ya después aprovechando esta puerta de cristal pues nos sirva como nacedora para intentar sacar en esta primavera que estamos ya pues diferentes especies y variar un poco alcanzar más avanzar más en nuestro canal de incubadoras caseras son intenciones ya veremos después lo que ocurre qué es lo que nos vamos encontrando si podemos hacerlo o no ya estamos haciendo directos en nuestro canal de youtube por eso te animamos a que te suscribas ya que toques la campanita para que te lleguen los avisos de cuando hagamos algún directo en nuestro canal porque mi intención es poder asistir en directo a los nacimientos de las diferentes especies que vayamos incubando a lo largo del tiempo en este nuestro canal de incubadoras caseras por hoy es nada más desde marchena sevilla andalucía otro pasito más en nuestra incubadora roja hoy y que en el siguiente paso pues entraremos de lleno en la calibración en los ajustes y pronto voy a intentar que sea pronto a probarla un saludo y Gracias por ver el video.